No se está diciendo la verdad, se está engañando al pueblo. Y hoy, precisamente, va a empezar una campaña que le ha solicitado determinados personajes del Partido Popular en Canarias a Repsol para que invada de información a todos los medios de comunicación diciendo de lo bueno que es el petróleo y lo demás. Todo eso es engañar. Y yo creo que ahí debería actuar la Fiscalía General del Estado, porque se está engañando intencionadamente. ¿Con qué intenciones se está haciendo? Son intenciones muy sospechosas y que, por lo tanto, me parece absolutamente impresentable. ¿Está planteando usted que intervenga la Fiscalía contra Repsol por la campaña que va a plantear? ¿Contra Repsol? Porque Repsol es una empresa privada. ¿Pero entonces a quién se refiere? Bueno, pues si se lo puede imaginar usted. ¿A quien salga beneficiado? ¿A quien salga beneficiado o auspicie que Repsol invierta todos esos millones de euros en una campaña para informar a un pueblo de cosas que no son ciertas? Don Ricardo, sin embargo, ustedes no han sido partidarios de plantear una campaña para la convocatoria de un referéndum. El gobierno de Canarias ha rechazado la posibilidad de plantear... Es que yo no estoy hablando de referéndum. Yo estoy en primer lugar de explicar claramente los pros y los contras de las prospecciones en primer lugar y una explotación en segundo lugar. Y eso no se ha explicado. Se han inventado muchas cosas. Se han dicho muchísimas cosas absolutamente inciertas por parte de quien debe de velar y decir las cosas como son. Eso sí, Ricardo Melchor. Yo creo... Bueno, un saludo en primer lugar a José Armas. Buenos días. Yo estaré esta tarde en Fuerteventura. Apoyando al cabildo de Fuerteventura. Mario Cabrera. Y ahí, pues bueno, yo creo que lo he dicho bien claro, ¿no? Nadie de aquí, a nadie, a ninguna administración pública, a ningún grupo empresarial, a ningún sindicato, a ningún grupo ecologista, absolutamente a nadie, se le ha dado una información más o menos correcta. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente inaceptable. Y nosotros, desde Tenerife, rechazamos plenamente todo lo que pueda suponer, pues, unos sondeos correspondientes al petróleo. ¿En qué se va a beneficiar el pueblo canario? Es que se dicen muchos disparates. Se dicen que iban a generar 45.000 puestos de trabajo. Si toda Repsol, a nivel de todo el mundo, tiene treinta y pico mil operarios. ¿Eh? Es que, coño, quince mil. En las plataformas, que serían los proyectos, en cada plataforma, no recuerdo ahora el número, pero deben ser cien, cien o ciento veinte personas, de las que probablemente canarios serían uno o dos. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién están engañando? ¿Por qué están engañando? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué están engañando? Pero, presidente, ¿cómo se puede estar engañando ahora mismo diciendo que va a crear 45 puestos de trabajo nada más, en una época de crisis como la que estamos ahora mismo? Bueno, yo creo que eso no se lo cree nadie, ni ellos mismos, por supuesto. Pero es que incluso, aunque se creasen solamente 45 puestos de trabajo, que se crearán directa e indirectamente aproximadamente cien veces más de lo que ellos dicen, pero aunque fuese así, habría que hacerlo, porque cada puesto de trabajo es sagrado. Cada puesto de trabajo es importante. El problema es que cuando se manifiestan en ese sentido las personas que tienen su puesto de trabajo asegurado con sueldos públicos. Eso es el problema. Y además rechazamos las actitudes, las actitudes de soberbia, y de no contar con la población con la que se tiene que contar. Yo diría que antidemocráticas del gobierno recién estrenado de Rajoy, que tanta esperanza tenían la mayoría de los españoles y que nos está defraudando a todos. Nosotros, ¿no? Porque hablo de que una minoría perfectamente legal, dentro del marco de la legalidad, se opone a casi todos dentro de esta isla. Por poner ejemplo, el tren del sur, o por poner otro ejemplo, el puerto de Granadilla. Y esa gran mayoría se queda en silencio, me da esa impresión. Bueno, pero hay dos lecturas en eso. En primer lugar, que la inmensa mayoría se calla, porque no cabe duda que muchas veces, como más se castiga, es como se decía antes, con el látigo de mi indiferencia. Es decir, usted puede decir lo que quiera, pero yo no le hago caso. Bueno, esperando que quien gobierna cumpla con su función. Sí, pero ahorita, esa es una lectura que yo creo que sinceramente la inmensa mayoría. Por lo menos a mí cuando me dicen, voy por la calle y me dicen, Ricardo, ni caso. Pero ni caso. Digo, pues tienes razón, hombre. Porque vamos a esforzarnos. Bueno, les afecta por las prospecciones a los cetáceos y les afecta a la flora y a la fauna marina, pero también, como son el caso de las palomas mensajeras, que vuelan sobre mar, pero aproximadamente a un metro sobre el mar. Y por lo tanto, ya no solamente que puedan tener algún tipo de mancha, eso no, pensando así, pero que las prospecciones alteran de alguna manera el electromagnetismo por la zona, la que pasa y con ello, pues también la orientación de las palomas.